El municipio de nuestra ciudad decidió en las últimas horas no renovar el contrato con el Club Villamitre, específicamente con el salón conocido como El Coloso, donde se realizaban distintas actividades culturales que impulsa y promueve la municipalidad. Esto ha generado cierta polémica o algunos cruces o algún cierto malestar en las autoridades del club, porque, bueno, obviamente se trata de una relación que desde hace tiempo tiene el Club Villamitre con el municipio. Fuimos a consultar directamente con Ricardo Margo, titular del área cultural, para ver cuáles son las razones, los motivos que llevaron al municipio a no renovar este contrato. La base de la decisión había sido tomada ya en algún tiempo, habíamos hablado, cuando digo habíamos era una charla que teníamos desde el Ejecutivo en general, de darle al mismo monto, al mismo destino presupuestario, una variación. La variación estaba en no beneficiar solamente a un solo club, sino hacerlo, o a una institución, no tiene por qué ser un club, sino hacerlo, pivotear, ya que estamos en el tema del deporte. Y hacerlo correr en otros clubes que también tienen el mismo estado de necesidad que puede tener, en este caso Villamitre, y que podrá tener el día de mañana, me adelanto a la pregunta, Tiro Federal, que es donde estamos ahora destinando este importe. Pero esto no indica que se haya interrumpido la conversación con la gente del club de Villamitre. En ningún momento se interrumpió. Yo he estado leyendo, se ha viralizado una serie de apreciaciones, perfecto. A mí me parece que cada uno puede opinar, pero también yo tengo todo el respaldo para decir que hay muchas opiniones que están equivocadas. Justamente en cuanto a lo que ha trascendido, algún tipo de vinculación de la decisión con los resultados en las elecciones en la Liga del Sur. Yo no puedo decir nada de eso. Primero porque también es público y notorio que el deporte conmigo es más o menos como el dulce de leche con el jamón. Quiero decir que no conozco los detalles de lo que haya ocurrido en las elecciones, en las internas de esa institución. Pero además porque yo no lo hago jugar con eso, no lo puedo hacer articular, porque escapa a mi decisión y escapa a mi conocimiento. Entonces, eso es un argumento más que se está manejando que, bueno, está bien, correrá por cuenta de quien lo esgrime. Pero no ha sido el determinante para nada. No ha sido un determinante que alguien podría decir por qué el próximo club va a ser el próximo club. Alguno decía por ahí justo quienes fueron, quienes son los adversarios naturales. Bueno, podría haber sido el Club Pacífico y cuál hubiera sido el argumento.